El Cielo Entero Vida, hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes aún siempre Dime juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde voy a llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Hey, mira Somos uno solo y no sé ni vivir Mi vida, ¿qué opinas? Si a partir de hoy soy tu almohada al dormir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes aún siempre Siempre juntos Dime esta noche tu mano Que ya no puedo estar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos ¿Dónde voy a llegar mis días al fin? Quisieras quedarte conmigo Pasar una vida conmigo Quisieras quedarte conmigo Hey, mira Hoy el cielo entero Baje para ti Quisieras quedarte conmigo 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 Quisieras quedarte conmigo